¿Qué es la Cátedra de Cátedra? A veces cuando uno empieza y hay cátedras grandes o hay otros cargos, uno piensa que va a poder contribuir o cómo va a poder colaborar. Y yo les digo que no, que tienen que proponer, que seguramente ellos van a ser los que pueden ser generadores de cambio, que implementen, trabajen con la tecnología, que complementen lo presencial con actividades online o virtuales. Aprovechar todas las herramientas que nos están brindando desde las aulas virtuales. Eso creo que es muy importante y los alumnos lo valoran mucho. Que sean ellos el contacto entre lo que al estudiante le pasa y lo que percibe o no percibe un profesor que por ahí es más grande o no está atendiendo a esos detalles. Escuchen a los alumnos, escuchen en el más amplio de los sentidos. Todo lo que los alumnos tienen para decir, que siempre es mucho. Hay como una creencia popular de que los buenos profesores son aquellos que hablan bien. Yo por el contrario creo que la habilidad más importante en un profesor es la capacidad de escuchar. Nunca te olvides de que una vez estuviste del otro lado, que eras estudiante y que valorabas en el docente que vos tenías enfrente. Que valorabas y es lo mismo que van a valorar los estudiantes de vos hoy. La más importante es que en la medida que puedan asistan a las clases teóricas. Vaya a todos los teóricos, tomes nota de todos los temas que el profesor da como importantes o selecciona como claves, asistas a todos los prácticos y trates de resolver la totalidad de los ejercicios. Porque no solamente les permite, si vos querés verlo de esa manera, ahorrar tiempo de preparación de la clase para ellos, sino que también les permite volver a repensar la asignatura. Porque uno cuando arranca como ayudante, básicamente cursó la materia una vez y esa es la versión de la materia que uno tiene. Nosotros salimos, por ejemplo, en los egresados de esta casa, somos excelentes en la disciplina, en lo específico nuestro. Bueno, que busquen formarse en lo pedagógico. Hay un montón de cursos que ofrece la facultad. Todo lo que tenga que ver con buscar herramientas para desarrollar esa parte, me parece que es sumamente útil y que es aconsejable. Y otra es que, generalmente, por lo menos aquí en nuestra facultad, nunca un ascripto arranca solo en una comisión. O sea, siempre se incorpora en un grupo que al menos está conformado por otro docente. O sea, por lo menos son dos en una comisión. Entonces, la otra sugerencia es tratar de tener un diálogo lo más fluido posible con esa persona. O sea, realmente trabajar en grupo. Hay una cualidad muy importante que tiene que tener el docente y que además lo identifica como docente. Hablando de la generosidad, generosidad en el sentido de transmitir el conocimiento a sus pares, porque así se potencia el conocimiento dentro de la institución, de la universidad y a los estudiantes. Y a la hora de estar frente a los estudiantes, una de las cosas que siempre les digo es que no se tienen que pisar o contradecir. O sea, que cada uno, realmente, el ascripto, generalmente, arranca con mucho entusiasmo. Generalmente, es un alumno de años superior, de ciclo superior de la carrera. Entonces, también intenta vincular lo que tiene que dar en la asignatura con otras cosas que va recorriendo en su propia carrera. Y entonces, es muy difícil también irse de tema, irse por las ramas. Y eso, en realidad, confunde muchas veces a los estudiantes. Y también prepárate de esa pregunta o ese tema que consideras que no lo tenés bien visto, pero trata de resolver ese interrogante antes de entrar al aula. Porque ese alumno increíble está adentro, esperando para hacerte esa pregunta. Y si en algún momento no la tenemos del todo clara, antes que dar una respuesta equivocada, es preferible prometer la respuesta para la siguiente clase, para el siguiente encuentro en el aula o para el horario de consulta. Trata de dar claridad. Porque remontar un error allá arriba, en el pizarrón, es muy difícil. Es muy difícil volver a sacar una idea que plantaste. Entonces, si vos le decís algo con error, después remontarlo es muy difícil. Nosotros tenemos una facultad donde los grupos son numerosos, grupos masivos, pero la masividad no es un impedimento para llegar al alumno. El alumno percibe cuando el docente tiene ese amor, esa pasión. Uno, por lo general, empieza en la docencia porque tiene un entusiasmo, tiene un placer, un cierto gusto por lo que va a enseñar. Pero después te das cuenta que lo que enseñás es secundario. Lo que más te gusta es el enseñar. Y si vos conservás eso, hay una diferencia abismal para mí entre el docente que lo tiene y el que no. Esto es vocacional, uno tiene que estar muy enamorado de lo que hace. Tiene algunas ventajas como vacaciones en verano y vacaciones o recesos en invierno. Tiene horarios acomodados, tiene la cuestión de que intelectualmente uno siempre tiene que estar estudiando. Tiene otra ventaja muy interesante que es trabajar siempre con gente joven, que es la menos contaminada y la menos problemática en la comunidad en la que uno vive. Pero sin amor, por dar clase, por explicar y por transmitir, esto no se puede hacer.